mis muchachones como estan? bueno vamos a ponerle ya una desplaybook, ya tumbamos todo esto de aqui hice como un pequeño, como le llaman eso? haga cuenta un ponjack que le pusimos ahi para poderme parar en esa, no se ve pero bueno mira ahi nos podemos parar bien bueno y empezamos a poner las hojas de playbook esas hojitas de playbook traen un lado lisito y un lado que es carrasposo siempre pongo el lado liso por debajo para que le quede un espacio pero la inclinación de este techo siempre es mucho, entonces por mucho que usted le ponga nada, se resbala uno y va abajo siempre tenemos que estar amarrados, entonces soy esta vez y traje los par de arnés los dos, uno para el, uno para mi y aquí podemos subirlo el trabajo del roof, la gente me dice que es roof, el roof es el techo sea en el techo, no el techo de una habitación o un techo, cualquier techo que hayan ahi le decimos roof o roof, solo que yo le digo roof en el español porque sabe que aquí uno el ingles lo mezcla con el español y lo daña todo pero bueno que mas se puede hacer es la forma que uno ya se acostumbra aquí hablar pero bueno y aquí lo vamos colocando playbook por todas partes, suave es un poquito complicado los que trabajan roof lo sabe, es un trabajo fuerte, creo que uno los trabajos de construcción así fuertecitos, pequeños digámoslo así de casas es esto, roofo por la altura y aquí lo vamos a ver